Nos da la oportunidad de creer que es importante que el cine alicantino y que nosotros formemos parte también de la promoción de ese cine alicantino incipiente con personas que tienen una magnífica trayectoria y que apuestan por seguir haciendo cine y por intentar hacer sueños y conseguir que alguna vez tengamos un audiovisual de futuro con una perspectiva como la que yo creo que tenemos que tener y que vamos intentando hacer entre todos. Y si hace un año y medio nos dicen esto, pues es un sueño total. Yo estoy muy agradecido, él se aboca con nosotros la ciudad de la luz de una manera que no hay palabras para decirlo porque nos han puesto todas las facilidades para poder hacer eso. Es una comedia que habla sobre la dificultad que tienen hoy los jóvenes para salir de sus casas. Bueno, jóvenes, no tan jóvenes, porque acaban saliendo de casa con 35 años. Miguel Ángel va a hacer de nuestro hijo y la verdad es que tiene una forma muy peculiar de independizarse. Yo no lo voy a contar porque es la anécdota del corto. Y contamos esa cosa tan cercana que vemos en nuestra cotidianidad y en la vida misma, llevada un poquito al límite, pero donde siempre la ficción está por debajo de la arena. Por la tarde tenemos dos secuencias de interior, que es una, son dos localizaciones, una es a plano de cortes que va para la intro del corto y luego hay un plano de secuencia de siete y medio, ocho, que es lo que rodaremos por la noche. En cada personaje me gusta intentar hacer algo diferente. No solamente desde la actitud del personaje y su expresión corporal e incluso la voz, sino si además puedo cambiar físicamente, pues también. Para poder, a partir de un aspecto físico, buscar dentro del personaje. Le dije a Enrique, me encantaría, ya que vamos a ser padre e hijo, por lo menos ponerme tu nariz o algo parecido. Me dejo una barba, me pongo la nariz, me va a dar un poquito más edad porque el personaje también tiene que tener más edad de la que yo tengo. Entonces lo queremos gordo, feo, como su padre.